El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia, contiene subtítulos de apoyo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Visión de Fondo, un espacio donde verán historias de vida, superación y emprendimiento que se convierten en ejemplo a seguir. También tips que les serán útiles para la economía de su bolsillo. ¡Suscríbete al canal! Allí se han preparado los diseñadores más reconocidos a nivel nacional, llevando siempre en alto el nombre de Colombia por el mundo. Hoy nos acompaña el hombre que ha recibido un legado maravilloso. Estamos con el señor Arturo Tejada Tejada, en Visión de Fondo. Mi papá, como papá, es una persona muy amable, siempre ha sido muy amoroso. De pronto algo alcahueta. Podría traducirlo en confianza hacia nosotros. Ha influenciado todo, desde lo laboral hasta lo personal. Llevamos 15 años juntos y tenemos un maravilloso hijo. Ha aprendido de él cosas maravillosas. Ha sido para mí una guía, un amigo, gran contradictor a veces. Hemos tenido muchas luchas en nuestras formas de pensar y de ver la vida, pero siempre con la idea de respetarnos y de seguir en esta vida juntos. Después de estar 30 años juntos trabajando, yo creo que hay que agradecerle a nivel personal y a nivel en general todo lo que él se ha preocupado por estudiar. Él ha sido un estudioso para aportar siempre al sector. Está preocupado no solo de su escuela, sino de todos los ámbitos sociales que tienen que ver con nuestro hacer diario. Yo, como lo describo, como un hombre visionario, sensible a los demás, interesado por su comunidad de empresarios de la moda. Y que le digo, que siga para adelante, que sus visiones son muy importantes para la industria de la moda en Colombia. Él realmente ha sido mi amigo, muchas veces mi confidente, mi apoyo. Y yo quiero agradecerle todo lo bueno, todo lo no tan bueno y felicitarlo por todo lo que ha hecho por la industria, por nosotros, por la escuela y a la gente. Porque es muy dado a la gente. Arturo Tejada, bienvenido a Visión de Fondo. Muchas gracias, cabrón. Muy gentil por tu invitación. Qué alegría tener a un referente, a una leyenda de la moda, del diseño, de la confección acá en nuestro set. Hace 36 años, dirigiendo la institución que fue el legado de mi padre, por ética para con él y por exigencia de mi madre. Pero arquitecto de profesión, don Arturo. Soy arquitecto y ahora soy... no, pues me volví arquitecto del vestido. Eso está muy bien. Veamos en las primeras imágenes, don Arturo, imágenes de usted con su papá, muy niño, imágenes inéditas. Han pasado muchos años. ¿Qué responsabilidad sintió cuando siendo tan joven le tocó asumir el reto de una compañía ya formada con prestigio? Mi padre, desde muy joven, me obligó, digo me obligó, obligado, todos los sábados tenía yo que ir a las fábricas, porque él decía que debía aprender, conocer el oficio, entender el oficio, y en efecto lo hacía. Yo iba todos los sábados, ellos tenían unas fábricas muy grandes, producían líneas de uniformes y ropa femenina. Se producían los uniformes de las fuerzas del orden en Colombia, de la fuerza pública, y se producían los uniformes de las grandes compañías aéreas que hacían su tránsito de Bogotá hacia Suramérica. Yo iba, conocía absolutamente todo el oficio, jugaba entre las máquinas, mis nanas eran muchas de las operarias, las supervisoras, las jefas de taller, y realmente eso fue desde los 13 años, a los 15 años yo ya trabajaba con él en la escuela, porque tengo una habilidad en dibujo extrema, y yo dictaba, le dictaba a adultos ilustración de moda, croquis de moda. ¿A personas de adultas? Lo hacía así, claro, pues claro, porque en ese momento la escuela no nació porque mi padre haya decidido montar una escuela. La escuela tuvo su origen en una necesidad muy siente en la industria, donde sus colegas, amigos, don Pepe Duber, los Casim, los Valdiri, las grandes empresas del momento en Bogotá, y Paisas también, lo llamaban para que formara y capacitara el personal que tenían. El mercado lo pedía. Lo pedía. Hablemos un poquito, don Arturo, de sus inicios, de su papá, de don Carlos Arturo Tejada Cano, hablemos un poco de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, muy poca gente sabe esto. ¿A qué edad se fue su papá y se enlistó en un ejército además francés? Sí. Al llamado de gol para la liberación de Francia, el llamado de los franceses libres, 54 colombianos se fueron voluntarios. Uno de ellos era mi padre. ¿Cuántos años tenía su papá? 18 años. Ah, muy joven. Otros amigos de él, como varios, que conocí inclusive, se fueron, llegaron a Inglaterra, en Inglaterra los entrenaron con el exilio precisamente de gol a Inglaterra, y luego estuvieron en la campaña del norte de África en las guerras contra Rommel. Luego estuvo dos, tres años en una lancha torpedera en el Mediterráneo. Luego entonces ya entraron a París cuando lo liberaron. Y al final de la guerra, de gol les agradeció, les dio unos réditos. Mi padre vuelve a Colombia. Mi madre, mis tías, por el lado de la familia de mi madre, ya tenían tiendas y almacenes... Muy famosas. ...desde los años 40, vestían a las damas capitalinas... ¿Cómo se llamaba la tienda, doña Candelita? Fémina. Fémina. Eran de Merceditas y Candelita, eran fémina, que era una productora de ropa. Mi padre vuelve, el modelo de ellas era, ellas viajaban, traían ropa y la vendían. Cuando mi padre vuelve, ve el negocio de ellas y les dice, no más, esto se acaba, vamos a repensar el negocio. Él va a Nueva York con la plata que le deja la guerra, los réditos de las bonificaciones. Hablemos de una anécdota ahí también. El almacén de doña Candelita y Merceditas fue destruido o prácticamente destruido en el Bogotazo el 9 de abril. El 9 de abril, sí. Y el gobierno da unos auxilios a las personas que tenían sus locales y con ese dinero arrancan todo este tema de la confección, de la industria. A reconvertir el negocio. A retransformarse. Porque mi padre entonces va a Nueva York, estudia en el Chicken School of Fashion Design, estudia diseño de moda y apparel industry. Vuelve y transforma el negocio de la familia y nacen las fábricas, las confecciones. Entonces ya ellos importaban materia prima y la fabricaban directamente aquí en Colombia. ¿Qué tanto ha influenciado? Porque nos hablaba al comienzo que su papá desde los 13 años le dijo, Arturo, venga, conozca, aprenda. Eso es ser visionario. Eso es saber que el hijo va a asumir las riendas de esa empresa. ¿Qué tanto le aprendió de esa visión a don Carlos Arturo? Total. Hoy la escuela me paga solo por las visiones estratégicas, que realmente es a lo que hoy más me dedico. Sin embargo, indudablemente fue un visionario, tenía una visión de la industria interesante. No en vano sus amigos de la época, médicos, ingenieros, abogados, que le decían, Arturo, pero usted que va a estudiar diseño de moda a Nueva York, usted está loco. Le decían el loco Tejada. Claro, viene de la guerra y se va a estudiar a Nueva York de diseño. Y se va a estudiar moda. Entonces eso no tiene sentido. Realmente, uno cuando nace dentro de una industria, y una industria donde mi padre y mi madre todos los días iban juntos, volvían juntos, y donde uno como hijo único tenía la oportunidad de entender, comprender, ver, pues se familiariza mucho con el entorno. Sin embargo, te soy franco, mi padre no me dijo, bueno, Arturo, ahora te vas a estudiar moda, ¿qué vas a hacer? Me dijo, no, quiero que usted estudie una carrera profesional importante y estudie arquitectura. O sea, fue la mejor decisión. Don Arturo, hacemos nuestra primera pausa para unos mensajes institucionales, y volvemos en segundos con más En Visión de Fondo. Bienvenidos, esto es Agenda FNA. La gira de colombianos en el exterior llegó a Nueva York y el presidente del FNA, Augusto Posada, compartió con los colombianos residentes en Estados Unidos los beneficios del programa. Primero, tienen una platica ahorrada. Segundo, tienen una historia de ahorro. Y el Fondo Nacional del Ahorro les presta para comprar su casa. ¿Quieres cumplir el sueño de estudiar? Con esta frase, el FNA lanza la campaña de crédito de educación. Si necesito un crédito para estudiar, cumplamos tus sueños juntos. Con el crédito educativo del Fondo Nacional del Ahorro, hacemos que pase. Y en nuestro canal de YouTube, FNA Ahorro, le seguimos contando cómo vamos entre el FNA y el Ministerio de Vivienda. Toda la información en nuestro programa institucional, hablando con el experto. Para más información, ingrese a www.fna.gov.co o en nuestras redes sociales. Recuerde que nuestra línea nacional es 018-052-7070 y en Bogotá 307-7070. En el Fondo Nacional del Ahorro, hacemos que pase. Continuamos en Visión de Fondo con don Arturo Tejada Tejada. Don Arturo, son cientos los egresados de la escuela, muchos exitosísimos. ¿Cuál cree que ha sido la clave de la escuela? Hay varios factores, indudablemente, que parten de la visión que tuvo mi padre. Pero la ecuación que tratamos de manejar o la apuesta estratégica, uno, es la continuidad. La continuidad es lo que asegura la identidad. Y dos, la permanente evolución, que es lo que hace precisamente que la escuela responda a su momento, a su tiempo. A las necesidades del mercado. Y se mantenga moderna. Claro. La escuela, además de ello, le ha apostado también a un enfoque práctico, técnico. El 86% de la industria del país son micro y pequeños empresarios. De acuerdo. Un 12% serán medianas empresas, un 2 o un 4 pueden ser grandes empresas. Digamos que eso es un factor importante para poder definir una política frente a la formación. Y optamos por ser una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Dentro de esta formación y transformación de la escuela nunca han pensado en volver su universidad? No, realmente no. La escuela ha mantenido su consigna, llamémoslo así. Su visión. Y su visión. Y en su plan estratégico se concibe, como te decía, es una institución para el trabajo y para el desarrollo humano. Fomentamos el emprendimiento. De cada 100 estudiantes de la institución, a 6 años, 23 consolidan empresa. Excelente. 40 de ellos, 45 pueden estar vinculados con la industria. Otros, los otros 20 o 23 muchachos son muchachos que van a estudiar otras carreras y a complementar o se casan. ¿Sí? Sí, claro, toman otro rumbo. Otro rumbo. Don Arturo, dentro de esta formación de líderes, ¿cuál cree que ha sido lo más importante? Porque hablábamos y me pareció súper importante y clave que no es una escuela normal de diseño. Es una escuela que busca formar gente trabajadora, gente emprendedora, gente con visión. Y va más allá. Vi también en la página web que ustedes tienen una bolsa de empleo, tienen dentro de sus docentes también egresados de la escuela. ¿A dónde quieren llegar? La industria demanda y exige hoy precisamente un personal formado que se adapte a las condiciones reales del mercado empresarial y particularmente en un sector estratégico como el nuestro que son las confecciones. Los requerimientos de polivalencia son determinantes, por eso la formación en la escuela tiene cinco enfoques cognoscitivos. Uno, el mercadeo, que es el estudiante que entiende que las relaciones son importantes con proveedores, con bancos, con clientes, etc. Dos, el enfoque comercial, ellos deben aprender a entender cuáles son los argumentos de venta. A vender, a vender sus diseños, su nombre. Sí, tres, el enfoque financiero, ellos deben crear valor, porque la gente compra lo que valora. Hay que entender los valores del cliente para poder saber qué les doy. Y por otro lado, la comunicación, ellos deben aprender a comunicar los significados y los valores de su marca, de su empresa, que les permita entonces con ellos realmente lograr una posición. Don Arturo, dentro de toda esta vida llena de experiencias, usted ha conocido muchos amigos, amigos de la vida. Acá les tenemos algunos. Bien, pues... Arturo, quiero decirte que te quiero mucho, pero sobre todo te admiro inmensamente por todo lo que has hecho. Le gusta mirar mucho, escuchar mucho, a pesar de llevar tanto tiempo, que uno pensaría que ya ha visto y ha escuchado. Y siempre uno le nota que tiene esas ganas por saber qué es lo que está pasando. Solo le puedo decirte que es una persona que hoy tenemos que darle gracias a todos los que hemos tenido la posibilidad de tenerlo cerca y de poder haber adquirido mucho de su conocimiento, su habilidad como ser humano. Veinte mil aplausos, Arturo, de verdad. Contigo hemos logrado mucho. Don Arturo, veinte mil aplausos, dice Hernán Zajar. ¿Qué siente ver a todos sus compañeros de lucha hablando tan bonito de la profesión? Primero me emociono. Sí, sí lo veo. Y casi no lo veo. Se sensibiliza, pero realmente ese ha sido el compromiso que hemos tenido con el país, con el sector. Y la pregunta no es qué puede hacer el sector por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por el sector. De acuerdo. Así como los ves a ellos, que a todos los quiero mucho, nosotros trabajamos muy de cerca con la gente, trabajamos muy de cerca con las comunidades, nosotros tenemos proyectos... Tiene una fundación acá en el sur de la capital, muy bonita. Digamos que la escuela tiene un centro de innovación, el cual apoya desarrollos diversos. Hemos trabajado con las comunidades indígenas, con los tuchines, con los cenudos, con los guayús, con los zapatocas. Hemos trabajado con las bordadoras de Cartago, por ejemplo, con los fibreros del sur de Popayán. Hemos trabajado en San Andrés, con los raizales, desarrollando proyectos, presidente de emprendimiento. Y aquí en el sur, gracias a un proyecto que desarrollamos con el Politécnico Gran Colombiano y con el Centro de Innovación de la Escuela Arturo Tejada Cano, tuvimos para la Alcaldía Mayor de Bogotá el desarrollo de un centro de servicios empresariales donde hoy se atienden cerca de 700 microempresarios de aglomeraciones de economía popular, donde los capacitamos, los formamos, se les da asistencia técnica, les damos oportunidad de negocio, en fin, un proyecto poderoso. Don Arturo, transmitir toda esa información que tiene de sus viajes, de todo este legado, ¿lo hace feliz transmitirlo, ser docente? Me fascina. Adoro ser docente. Tú me preguntabas ahora que si uno podía volverse empresario de la moda. Digamos que no. Yo adoro ser docente, adoro transmitir. Mi padre realmente me enseñó a ser muy generoso en el conocimiento. La manera de desarrollar el conocimiento es a través de lo que hace crecer. Entonces, digamos que así como trabajamos como comunidades muy pobres o comunidades indígenas, mostrándoles las nuevas visiones del sector, así como vimos diseñadores nuestros, egresados, muy exitosos, y muchachos, los otros que yo llamamos los anónimos. Cuando tú ves en las fábricas, fábricas como Toto, o como Arturo Calle, o fábricas muy diversas del país, que trabajan con nuestros diseñadores, un pat primo que trabaja con nuestros diseñadores, yo los llamo los anónimos porque nadie sabe, nadie conoce, que decisiones de diseño de estos muchachos facturan miles de miles de millones, convocan miles de trabajadores, y generan grandes beneficios para el país. Una gran satisfacción para la escuela. Increíble. Lo de Arturo, me imagino que han sido muchos los reconocimientos que ha tenido la escuela, que ha tenido su papá, usted, con este legado tan grande. ¿Cuál le ha llegado al alma? ¿Cuál me ha llegado al alma de todos? De todos los reconocimientos que han tenido. De todos los reconocimientos. Tengo que mencionar uno, que me ha llegado y que lo he visto replicado muchas veces. Cuando un empresario de economía popular se te acerca y te dice, Don Arturo, gracias por haberme mostrado otra visión, de haber enriquecido mi visión, y ver que hoy estoy desarrollando esa idea que quería, esos son reconocimientos. Los testimoniales que tenemos de la experiencia de la gente con la institución son maravillosos. Arturo, le tenemos también otro lindo recuerdo. Bueno, el nombre de Arturo Tejada representa ya afortunadamente para él, y para todos, por supuesto, en el país, moda. Moda de todos modos. Además, porque su escuela de diseño, su escuela de moda, se ha ido poco a poco posicionando en una forma bastante seria. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la primera tela y el primer patrón? Bueno, la escuela realmente tuvo su origen durante los años 65. A la luz de la experiencia que ya había tenido la familia Tejada a través de mi tía Candela, a través de mi padre Arturo Tejada, quienes ya habían incursionado en la moda desde los años 40. Con la recordada y queridísima Gloria Valencia de Castaño, Don Arturo. No, ahora sí yo le... ¿Qué recuerdo le trae? No, Gloria, una mujer maravillosa, extraordinariamente brillante, muy cercana a la familia, porque si había algo que tenía Gloria, es que también muy joven se vistió con Candelita y con Mercedes. Se conocía a la perfección la historia de la escuela. Ella las conocía y se conocían, pero me acuerdo muy bien de esa entrevista en su programa, porque ella fue la gestora realmente de tener un contexto de un programa especializado en la moda, que Colombia no lo tenía. Ella es una visionaria, una revolucionaria única. Y particularmente esa entrevista, que digamos que fue la primera entrevista que tuve yo, pues era un pelado, tenía 28 años, tenía 28 años, no creo que tuviera más. Pues entonces uno... Recuerda con mucho cariño la entrevista. No, y además que ella era un titán, ¿entiendes? Sí, sí. Y que lo entrevistara a uno, pues es un reconocimiento maravilloso. Le extrañamos mucho. Don Arturo, vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y seguimos con más de la historia de Arturo Tejada, Tejada, en Visión de Fuanda. Yo sueño con más noches estrelladas. Mi sueño es hacerlos sonreír. El nuestro es hacer tus sueños de vivienda y educación una realidad. Ven con tus asantías al Fondo Nacional del Ahorro y te ayudamos a conseguir lo que más deseas. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gobierno Santos está cumpliendo. Pilar, Joaquín. Ahora estarán cinco horas más cerca. Por fin, un país en marcha. Estamos construyendo el programa de infraestructura más grande de nuestra historia. Colombia marcha, Colombia unidad. Continuamos con más en Visión de Fondo con nuestro invitado, don Arturo Tejada, Tejada. ¿Cuál es el concepto, definición de moda, don Arturo? Bueno, moda es un concepto o un uso pasajero. Es algo efímero. La moda es lo que la gente quiere usar, vivir y sentir en un momento dado. Podríamos hablar mucho de la moda, pero en su definición más breve es el uso de lo efímero. Viene y se va. Así de sencillo. Pasa. Don Arturo, en ese momento mucha gente nos está viendo y dice, yo quiero crear empresa, yo quiero formar una empresa, ser emprendedor. ¿Qué hago? ¿Qué consejo le da a todos ellos? Bueno, lo primero son las ganas, el deseo. El deseo lo puede todo. Pero lógicamente no puede uno solo por el deseo pensar con él. Sí, de acuerdo. Hay que prepararse para hacerlo. Los emprendimientos no son fáciles. En Colombia son difíciles. No están dadas todas las condiciones para hacerlo. Sin embargo, una persona que quiera ser exitosa con una empresa de la moda o en la moda, primero debe tener una estrategia, un plan. Un plan de acción. La estrategia se vuelve el proyecto. Segundo, debe especializarse. Es decir, no puede hacer de todo. Tiene que tener un foco muy definido en el producto, en la línea, en su gama. Debe asegurar la distribución, porque si no vende, no existes. Y tercero, pues, debes tener una logística adecuada, una organización. Entre estrategia y especialización, debes ser un profundo conocedor del mercado. Entre la especialización y la distribución, tienes que hacer alianzas para poder llegar a ese mercado. Entre la distribución y la logística, debes tener un método, un sistema, una forma de trabajar, una organización de personas con responsabilidades. Y entre logística y estrategia, tienes que asegurar los tiempos, porque en el negocio nuestro ni se vende antes ni se vende después. Todo es en el momento exacto. Don Arturo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De verdad, fue un placer tenerlo acá. Aprendimos muchísimo de la industria, de ser emprendedores, de querer, de tener foco. Le deseamos muchísimos éxitos más de los que tiene ya. A ustedes, muy amables. Y al fondo, pues, este programa es tan chévere. A ustedes, gracias por preferirnos. La invitación es para que nos acompañen el próximo sábado con más historias y la información que ustedes necesitan saber del Fondo Nacional del Ahorro. También nos pueden seguir con Economía de Fondo, de lunes a viernes a las 10 y 15 de la noche por el Canal 1. Porque en el fondo hacemos que pase. Buen resto de día. ¡Suscríbete al canal!